y nos vamos con el señor Gustavo Ayon quien también está recuperándose de una lesión de hombro y todo apunta para que estará listo para disputar el mundial de básquetbol donde México comenzará a jugar en el mes de agosto en España para ser específicos en las Islas Canarias aunque Gustavo Ayon dice que todavía no está al 100% y que hay que ser muy muy cautos en lo que es su recuperación Es una lesión que pues mientras no solde por dentro pues no no puedo jugar porque tengo un choque o tengo y más yo que me gusta mucho el tema del contacto estar agarrando y todo eso es una situación que también es delicada no porque dependa solamente el mundial sino porque también de ahí depende mi carrera porque soy agente libre este año Siguiendo con el tricolor del deporte ráfaga fíjense que la contactación de Sergio Valdomillos como el técnico de la selección nacional está pendiente esto se podrá dar a conocer los próximos días si se llegan o no a un acuerdo pero la preselección que está concentrada en el centro deportivo olímpico mexicano a partir del 15 de mayo y que sigue sus entrenamientos pues no tiene cabeza de esto habla el presidente del comité olímpico mexicano carlos padilla becerra quien dice que en estos momentos se encuentran en negociaciones para ver si se queda Valdomillos o se busca otro técnico La negociación es parte fundamental vamos a llegar seguramente a un buen arreglo porque Sergio trae la experiencia de habernos dado la medalla de plata en juegos panamericanos de haber logrado calificar si no llegáramos a tener ese arreglo tenemos cartas de otros entrenadores que lo pueden sustituir estamos en pláticas con su agente y bueno ellos piden y nosotros tenemos que ubicar cuál es la realidad en nuestro país no podemos pagar sueldos estratosféricos y vamos por México y el básquetbol no por los intereses de una persona Adrenalina entérate de lo último acontecido en los deportes te invitamos a ver los siguientes vídeos en Adrenalina